El Comandante de la Décima Brigada Mecanizada, General Sergio Daniel Santurario, Señor Secretario de Gobierno de la Intendencia de la Ciudad de Junín, Martín Beligny. En esta, mi última formación como Jefe del Grupo de Artillería 10, entre los múltiples sentimientos que me animan en esta circunstancia, quiero destacar en primer término el alto honor que significó comandar el Grupo de Artillería 10. El orgullo de haber formado parte de sus cuadros, condición esta última, desde mi punto de vista, que no desaparece bajo ninguna circunstancia. Siempre seré un artillero de Mitre. Cuando fui nombrado como Jefe del Grupo de Artillería 10, me embargó una extraordinaria emoción, pensando que en mis últimos años de vida militar, la superioridad me honraba con este nombramiento. Conducir una unidad de artillería por segunda vez, siendo este el rol que todo oficial anhela desde su ingreso al Colegio Militar, y para el cual nos preparamos a lo largo de nuestra carrera. Hoy, transcurrido dos años de esta jefatura, les aseguro que esa satisfacción es inmensa, y particularmente por haber trabajado junto a ustedes. Es por ello que, en segundo término, quiero reconocer y agradecer a ustedes, mis oficiales, suboficiales y soldados, por su temple, por su lealtad incondicional, por su esfuerzo, por su entrega al servicio y por su espíritu de sacrificio. Ustedes fueron dignos depositarios de mi confianza, a la que nunca traicionaron. También es oportuno manifestar mi gratitud a la comunidad de Junín, representada aquí por sus autoridades municipales, instituciones, entidades, y el permanente apoyo a la guarnición por integrarnos en todos los ámbitos y por su permanente muestra de amistad y apoyo ante mi gestión. Hoy entrego a la unidad al Teniente Coral Joffre, mis mayores deseos de éxito en la responsabilidad conferida, lo que les contamos por sus excepcionales virtudes personales y profesionales, que garantiza, sin duda, que los conducirá por la mejor senda. También le damos unas sinceras bienvenidas a su familia, a su esposa Ana y a sus hijos. Por último, y no por ello menos importante, una mención a mi familia. A mi querida esposa, que fue mi refugio y mi contención. Por acompañarme estos 26 años, abnegadamente en todos los actos de mi vida. Por llegar adelante el hogar, para poder dedicarme a pleno a mi puente. A mis hijos Luciana, Marcelo y a mi nieto Constantino, que son la razón de mi vida. Para ustedes, oficiales, suboficiales y soldados del Grupo de Artillería 10, Teniente General Bartolomé Mitre. Que la adversidad los fortalezca. Que los obstáculos sigan siendo siempre el desafío a superar. Los exhorto a continuar en la senda marcada por nuestros predecesores. sigan trabajando con vocación y sacrificio por el bien del Grupo de Artillería 10, de la Guarnición Ejército Junín, del Ejército y de nuestra patria. Siendo este el compromiso más importante que les dejo. Grupo de Artillería 10, Teniente General Bartolomé Mitre, suboordinación y valor. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva! Servicio vigial, hecho entrega de la Jefatura del Grupo de Artillería 10, Sinovera. Teniente Coronel de Artillería, Leandro Ricardo Ofré Concueva. Juráis a la patria sobre estos santos evangelios. Observar y hacer observar, de cuanto de vos dependa la Constitución Nacional, si fuera necesario hasta perder la vida. ¡Sí, juro! Y así no le hicieres que Dios y la patria lo demanden. Reconocerán como jefe del Grupo de Artillería 10, Teniente General Bartolomé Mitre, al señor Teniente Coronel de Artillería, Leandro Ricardo Ofré Concueva. a quien respetarán y obedecerán en todo lo que mandare, en cumplimiento de las leyes y reglamentos militares. Le hago cargo, mi general. El Grupo de Artillería 10, Teniente General Bartolomé Mitre, subordinación y valor. ¡No! ¡Lwise a la patria! ¡El partido de Artillería 10, Martín! Gracias.